Opa, lluvia de un corrá, pasa gallina y pasa vinino Opa, lluvia de un corrá, pasa perdices y esas pajarillos Opa, lluvia de un corrá, pasa guarrilla y pasa guarrillo Opa, lluvia de un corrá, pasa una por otra, ahí con su potrillo Yo te ayudo arrancar la buzzi, yo te ayudo pintarla en roe Te ayudo a sacar la papa, te ayudo a buscar la barta Pero que sepas que Opa, lluvia de un corrá, pasa gallina y pasa vinino Opa, lluvia de un corrá